Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que os haya ido muy bien la semana y que estéis muy bien. Yo la verdad que estoy súper contenta porque estoy otra vez aquí con todos vosotros grabando este nuevo vídeo. Os explico lo que he traído y he pensado para hacer hoy. Será coger tres blazers que tengo en el armario, muy diferentes entre sí. Dos de ellas las podéis ver en el vídeo anterior que hice del haul de últimas compras, coger varias prendas que tengo también en el armario y crear pues diferentes looks y outfits para inspirarnos, para que veamos que realmente la prenda del blazer no es tan difícil de combinar para tener un look más casual o un look más para salir a cenar o más formal. Así que nada, espero que os guste mucho este vídeo y que os ayude. Sin más os dejo dentro vídeo. ¡Gracias! 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 Espero que os haya gustado mucho este vídeo, esta idea que he tenido pues para combinar las blazers. Cualquier duda, sugerencia, decidme lo que queráis. O sea, para mí es muy importante que os comuniquéis conmigo pues para saber si os gusta lo que hago, si no os gusta, si queréis que haga cosas diferentes. Dejádmelo todo escrito por aquí abajo. Acordaros sobre todo de seguirme en todas las redes sociales, Instagram, Twitter, LinkedIn, bueno, es que todo ya, todo en redes sociales. Y, súper importante, manita arriba si os ha gustado, si no os ha gustado pues también hacérmelo saber y suscribiros al canal. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. No faltéis, ¿eh?